Entonces es donde se da todo este tipo de situaciones y las personas que están ahí, en su mayoría, no les está sumando. Al contrario, lo que se está exponiendo, algunos ya tienen su preferido, uno les cae mal, otro les cae bien, otros son muy chichas. Y realmente, si los de adentro están hartos, hay mucha gente que también ya está cansada de ver el mismo bochinchi y la misma situación. Ya quieren ver algo diferente. Claro, es lo que siempre decimos, no hay un hilo conductor como tal en real. Yo sí creería que todavía están a tiempo de poder agarrar ese hilo conductor y manejar distinto el reality. Me gustaría, es lo que digo, puede jugar polémica, está bien, porque eso vende, sí, es verdad. Pero también podríamos ver un poco más explotar, no sé, la noción de ellos, que canten, que es algo divertido, porque el público también se quiere divertir. No solo ver el bochinche, sino ver el talento que tienen ellos. ¿Por qué son influencias? Porque en el gran hermano, en el gran hermano hacían cosas, ¿se acuerdan? Ajá. El gran hermano les ponía retos, les ponía cosas. A ver, yo vi una entrevista de Don Day, que cuando recién Silvia iniciara el tema del reality, ellos hablaban de que toda la semana iban a tener un desafío y que ese desafío iba a ser premiado económicamente. Eso iba a ser incentivo para ellos. Entonces, ese desafío tenía que ver con lo que están ahí, con la fama, con la carrera. Y fue lo que se expuso de la manera. Entonces, por ejemplo, wow, yo dije, ah, ya, van a hacer cosas de cómo hacer que las personas sean famosas. Hasta ahora solo hemos visto a Carolina Jaume haciendo la publicidad de un celular. Y esto porque fue indominado. Exacto. Entonces, pero ahí el resto de los desafíos de la semana, donde los chicos iban a ser premiados, iban a ser, todavía no se ha expuesto. Es más, ya se ha grabado, pero todavía no llegamos a esos capítulos. Es más, yo te puedo.